tiene futuro en España. Dedico estas palabras a la gente que se estuvo manifestando por defender la libertad de expresión juntos con lados de Castellón el 12 de febrero del año 2021 pidiendo la liberación del rapero Pablo Hasen. Especialmente, quiero recordar a la gente que sufre procesos represivos y que en sus casos son menos famosos. Había una persona que en el 2013, año en que yo también fui detenido, éste lo fue tan solo por hablar, cargar a un agente de la Guardia Civil en un control de alcoologia. A partir de ahí, empecé su calvario, que hoy continúa, igual que el mío, acusado de incitación al odio porque somos muchos. En la manifestación, recordar que hubo tres veces más de policías que de pacíficas personas que tuvieron que soportar y hicieron de forma pacífica las provocaciones de la policía, las identificaciones y demás. Será difícil ver un nuevo día donde se pueda escribir con libertad en España, sin terminar en la cárcel o en el exilio, mas no por ello habrá de dejar de tener futuro la libertad de expresión en España. Podrá el sistema multar, acosar, hacer huir, censurar, encarcelar a todos los artistas críticos con el poder, pero no conseguirán eliminar el recuerdo al hacerlo, ni siquiera entre los neutrales que votan cada cuatro años. Entonces, diremos, hoy, que tiene más futuro que nunca la libertad de expresión, no por el artículo 20 de la Constitución, sino por la calle. Machacarán, consaña, la prensa, la conciencia colectiva para que la democracia sea de las corporaciones y no de las personas. Pero para todos los oprimidos no está en juego la libertad de expresión, ni siquiera cuando los jueces ignoren de que exista el derecho de expresión por ser serviles como la policía a una dictadura. Si condenan a los artistas por cometer un chiste, tan solo es por no censurar un golpe de Estado que condenó la libertad de expresión. Tampoco es un problema de futuro una cultura superflua que vende en las librerías del corte inglés y Caleful miles de libros que no dicen nada. Solo sirven para envallecir las estanterías que se compren en el Ikea los neutrales progresistas. La libertad de expresión seguirá existiendo en una celda donde hay el nombre llorando de rabia e impotencia. Su sufrimiento y su dolor se da de capaz de conmover y traspasar los muros de cada uno de los pueblos donde hay un visionario artístico político exigiendo la libertad de expresión cuyo futuro está asegurado y bien guardado en los juzgados, en los cárceles, en los manicomios. Habita en las calles tomadas por la policía intimidando a la gente marginal que usa la palabra directa y viva. La libertad de expresión tiene un futuro asegurado donde menos nos gustaría verlo. ¡Gracias!